Y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para discutir temas sensibles para los dos países como el narcotráfico y la crisis de Venezuela. La funcionaria reveló que en todas las reuniones le preguntaron por la extradición de Jesús Antrich. Desde Washington, Judy Mora nos tiene todos los detalles. Las dos reuniones más importantes de la jornada se dieron con dos de los principales cargos de la administración Trump, una con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y la otra con el secretario de Defensa, Patrick Shanahan. Durante el encuentro se ratificó la alianza con Estados Unidos. Pence reiteró los fuertes lazos que existen entre ambos países y felicitó a la administración del presidente Iván Duque por su liderazgo en la región. El vicepresidente de Estados Unidos también indicó que la lucha contra las drogas es una de las principales preocupaciones de la administración Trump y felicitó al gobierno colombiano por el importante progreso logrado en ese sentido. Otros de los principales temas que ocuparon la agenda de la visita de hoy fueron cómo va el país luego de la firma del proceso de paz y la relación de Colombia frente a la crisis en Venezuela. La vicemandataria también dio un discurso en la Conferencia de las Américas, resaltando el compromiso de Colombia como aliado estratégico de Estados Unidos en el hemisferio. Desde allí el vicepresidente Mike Pence anunció que Estados Unidos desplegará un barco con ayuda humanitaria para los venezolanos. Desde la Embajada Colombiana en Washington, Judy Mora, Noticias Caracol.